hola a todos yo soy eduardo ruiz del canal de domate en este vídeo vamos a continuar con la solución del examen que si no me equivoco se hizo el primero de septiembre pero fue suspendido vamos a ir con la pregunta 4 y la pregunta 5 que son exactamente el mismo tema el mismo tipo de problema y para los que no han visto la 1 2 y 3 en la descripción nos va a quedar el enlace que además les quiero dar las gracias a todos que en ese vídeo recibí mucho apoyo este en un día ya tenía mil visitas y esa es la idea que ustedes me ayuden a mí compartiendo esté dándole me gusta suscribiéndose al canal y entonces es entonces por supuesto yo les voy a responder con más vídeos porque cuando uno hace un vídeo y nadie comparte uno no recibe apoyo pues por supuesto que no le dan muchas ganas de continuar con los vídeos entonces los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho ya que se va a llegar a los 10 mil suscriptores entonces ojalá pudiera ayudarme a llegar a los 10 mil suscriptores antes de este siguiente examen que se va a reponer bueno vamos con los ejercicios yo igual que los otros vídeos les voy a poner el ejercicio aquí en la pantalla y lo voy a leer y en la pizarra va a estar la información resumida dice para responder los ítems 4 y 5 considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia de la circunferencia c cuyo centro es 2,2 y la longitud de su radio es 2 ahora ahí me dan el dibujo el dibujo de la circunferencia que me están hablando que en realidad si nosotros vamos a hacer este ejercicio con calculadora si vamos a hacer el ejercicio con calculadora el dibujo prácticamente no ni lo tenemos que volver a ver porque para hacerlo con la calculadora simplemente necesitamos el radio y el centro ahora hay una manera de hacerlo sin calculadora y hacerlo más gráfico una manera un poco más gráfica que se hace con el dibujo y viendo las opciones que tenemos abajo que en realidad a mi parecer cuando nosotros entendemos bien el tema la parte gráfica es mucho más rápida que hacerlo con la calculadora entonces yo en este vídeo lo voy a resolver con la calculadora pero tengo otro vídeo donde hago un ejercicio así resuelto gráficamente entonces se los voy a dejar en la descripción también por aquello de que quieran ver ese tipo de solución o esa forma de solucionar este ejercicio entonces bueno qué es lo que vamos a hacer para solucionarlo con calculadora como les dije el dibujo prácticamente no lo tenemos que ver lo primero que vamos a tener que hacer es sacar la ecuación de la circunferencia entonces recordemos que para la ecuación de la circunferencia tenemos que abrir paréntesis escribimos x este luego vamos a tomar la la coordenada x del centro que en este caso es 2 pero le vamos a cambiar el signo o sea aquí está positivo 2 positivo va a pasar a negativo luego elevamos a la 2 luego aquí va un menos de perdón un más de la fórmula de la circunferencia o la ecuación de una circunferencia y luego vamos a escribir y y vamos a tomar la coordenada y del centro y le vamos a cambiar también el signo entonces aquí está negativo va a pasar aquí a positivo elevado al cuadrado y esto todo lo vamos a igualar a el radio al cuadrado el radio es 2 y todos al cuadrado o sea 2 a la 2 me da 4 entonces me queda aquí 4 este es el primer paso voy a ponerlo aquí con otro color 1 paso 1 por decirlo así para realizar este tipo de ejercicios con la calculadora primero necesitamos la ecuación de esta circunferencia ok y bueno qué es lo siguiente que vamos a ver vamos a irnos a las opciones del ejercicio nos dicen cuál de las siguientes rectas es tangente a la circunferencia se tangente significa que es una recta que la toque toca la circunferencia en un solo punto entonces nos vamos a ir opción por opción por opción por eso es que yo digo que este ejercicio a veces resolverlo con calculadora es rápido porque si la la opción correcta es la opción a entonces a la primera vez que probemos vamos a ver qué es a la opción correcta pero por ejemplo si la opción correcta es la opción de entonces vamos a tener que pasar por la opción a por la opción b por la opción c hasta la opción de y entonces ahí vamos a perder un poco de tiempo entonces bueno la opción a voy a describirla la opción a nos dicen que la recta es la recta es y igual a menos uno entonces qué es lo que nos vamos lo que vamos a fijarnos primero que todo es importante si la recta es y igual a un número o es x igual a un número porque porque como aquí tenemos y entonces lo que vamos a hacer en la ecuación de la circunferencia es cambiar el valor que tenemos o sea el número dice que y es igual a menos uno en la y de la ecuación de la circunferencia entonces por eso es importante fijarnos si es y igual a un número o x igual a un número en este caso como es y vamos a tomar este número y lo vamos a poner dentro de la y en la ecuación de la circunferencia si hubiera sido un x entonces más bien lo ponemos en la x de la ecuación de la circunferencia entonces cómo nos quedaría ahora la ecuación cambiando el y por un menos uno bueno nos quedaría esto queda todo igual porque no estamos cambiando nada aquí y cuando llegamos aquí a la y en lugar de escribir la y escribimos menos uno más dos al cuadrado esto sigo escribiéndolo igual al igual a cuatro vean que lo único que cambié fue la y por un menos uno ok y que lo que vamos a hacer ahora aquí es donde vamos a la parte de la calculadora yo este tengo las dos calculadoras que más usualmente la gente tiene esta la más nueva esta es un poquillo vieja pero a mí en lo personal todavía me sigue gustando más esta para mí las funciones esto tiene demasiadas funciones que más bien a veces confunde pero es cuestión de gustos a algunos más bien les gusta más esta yo simplemente aprendí en esta a usar esta y esta es muy nueva para mí entonces voy a hacer las dos primeras opciones con este y las dos otras opciones con esta que en realidad es exactamente lo mismo lo único es que una tecla está corrida entonces voy a ir al otro lado de la cámara para mostrarles lo que estoy escribiendo en la calculadora y vamos a escribir esto exactamente en la calculadora entonces para escribir esto en la calculadora vamos a tener que presionar la tecla para poner paréntesis simplemente este la tecla con paréntesis luego para escribir el x presionamos la tecla que tiene alfa y la que es el random paréntesis vemos que aquí hay una x entonces eso nos haría la x luego el menos simplemente un signo de menos 2 al cuadrado más luego volvimos a abrir paréntesis ponemos un menos 1 más 2 al cuadrado y para poner el igual no vamos a presionar la tecla igual porque cuando presionamos la tecla igual pasa nos da un resultado que no necesariamente va a ser algo correcto entonces no vamos a presionar la tecla igual sino que presionamos alfa y esta tecla cal que tiene aquí un igual lo ven entonces ahí se nos pone un igual y luego presionamos el 4 y para solucionarlo vamos a presionar shift calc y cuando nos hace esta pregunta vamos a escribir primero menos 100 para que la calculadora nos busque una respuesta que esté más del lado izquierdo como más cercana a los números negativos nos dio una respuesta que es 0,26 entonces voy a primero escribir esa respuesta nos dio una que es 0,26 y para verificar si hay otra respuesta disculpen que me moví la cámara vamos a volver a presionar igual y ahora en lugar de menos 100 vamos a escribir un 100 le damos igual y ahora vamos a ver qué respuesta nos da nos dio 3,73 entonces vemos que nos dio dos diferentes respuestas cuando nos da dos diferentes respuestas esto significa que esta recta toca a esta circunferencia en dos puntos cuando tenemos dos respuestas diferentes entonces esta recta es secante a esta circunferencia porque cuando la tocan dos puntos es secante cuando lo tocan un punto es tangente y cuando no la toca que lo que va a pasar es que nos va a dar un error o más bien es que no se puede resolver la ecuación porque no hay respuesta porque no la toca entonces en este caso tenemos dos respuestas entonces esta es secante que bueno lo que estamos buscando es cuál es tangente entonces esta no sería la respuesta vamos a la opción 2 que la opción 2 nos tiene b es igual perdón b opción b y igual a menos 2 ok entonces hacemos exactamente lo mismo vamos a tomar este menos 2 y lo vamos a reemplazar en la y ya que es un y igual a un número entonces cómo nos quedaría esa ecuación sería todo lo mismo que tenemos acá x menos 2 al cuadrado más ahora la y no es por un menos 1 sino que es por un menos 2 más 2 al cuadrado igual a 4 un truco como para hacerlo un poco más rápido en la calculadora no borren lo que ya tenían simplemente este presionen aquí la flecha de la izquierda y se van a ir a la ecuación que ya tenían escrita y lo único que tenemos que hacer es cambiar el menos 1 lo cambiamos ahora por un menos 2 entonces no tenemos que volver a escribir toda la ecuación de la circunferencia presionamos shift calc le podemos poner aquí un menos 100 para que nos busque una respuesta como más del lado negativo y aquí nos a veces tarda un rato la calculadora pensando esa es otra otra razón de la cual pienso que la manera gráfica es más rápida bueno la primera respuesta nos dio 0 luego le damos igual y le ponemos ahora un 100 y ahora vamos a ver si nos da otra respuesta y nos dio 4 entonces esta también tiene dos respuestas lo que significa que también es una recta secante la primera nos dio 0 y la segunda nos había dado 4 ok bueno les dije que voy a cambiar de calculadora para las últimas dos para que vean con las dos calculadoras sin embargo en este ejercicio es lo mismo en las calculadoras prácticamente tienen las mismas teclas entonces no hay ningún problema la opción c y igual menos 3 entonces lo mismo cambiamos la ecuación pero ahora en lugar de escribir menos 1 o menos 2 vamos a escribir ahora un menos 3 en el y entonces vamos x menos 2 al cuadrado más abrimos paréntesis menos 3 ahora más 2 al cuadrado igual a 4 y bueno para ir de una vez a la última voy a ir escribiendo la última opción como quedaría la opción de es y igual a menos 4 ok que entonces para eso nos quedaría nada más sustituimos la y por el menos 4 entonces veamos que en lo primero todo va igual porque el x nunca lo cambiamos siempre fueron y entonces ahora aquí escribimos menos 4 en lugar de la y y todo lo demás igual ok obviamente aquí yo me estoy tardando demasiado porque estoy escribiendo todo eso obviamente ustedes no van a escribir esto a mano en el examen y lo van a escribir después en la calculadora obviamente escriben de esto directamente en la calculadora para que no pierdan tanto tiempo entonces bueno en la otra calculadora vamos a ver que es casi que exactamente lo mismo también tiene los paréntesis entonces abrimos paréntesis ponemos el x que el x también es prácticamente lo mismo tiene la tecla alfa aquí y aquí tiene el x este menos 2 al cuadrado y luego ponemos un más luego volvemos a abrir paréntesis aquí va por lo que sustituimos el y que es menos 4 entonces escribimos menos 4 luego sería más 2 cerramos paréntesis al cuadrado y alfa cal para poner el igual y igual a 4 me disculpan que de hecho ahora estoy reemplazando la d ven que reemplacé menos 4 en lugar de menos 3 o sea me salté la c pero bueno vamos a hacer la d primero entonces le damos shift calc le ponemos aquí menos 100 vea que aquí nos preguntan diferente allá nos ponían aquí solve x for x y aquí simplemente nos ponen x igual y un número aquí le vamos a poner menos 100 le damos igual igual otra vez y nos va a dar una respuesta que es 2 ok primera respuesta nos da 2 le damos igual otra vez ahora le ponemos 100 positivo y vamos a ver si la respuesta nos da igual o diferente nos dio igual vean que aquí las dos respuestas nos dio 2 en la opción D vean que me salte la opción C me fui a la opción D directamente y las dos respuestas nos dio lo mismo nos dio primero 2 cuando le pusimos menos 100 y después cuando le pusimos 100 nos dio también 2 cuando da la misma respuesta significa que la respuesta significa que la recta es tangente porque hay una misma respuesta entonces esta sería tangente las otras que hice la A y la B nos había dado dos diferentes respuestas entonces eran secantes cuando da dos respuestas y cuando la calculadora nos da un mensaje que dice que no se puede resolver can't solve significa que no tiene respuesta por lo tanto significa que es exterior porque no toca a la circunferencia no voy a hacer la C porque bueno me la salte y la D este yo que es tangente y es justamente lo que estamos buscando estamos buscando la recta que sea tangente a esta circunferencia entonces es la opción D este ya no es necesario probar la C y ya les mostré en las dos calculadoras es prácticamente lo mismo ok vamos a ir entonces con la siguiente pregunta sería la pregunta 5 que usa la C que usa la C que usa la misma información de la circunferencia o sea estamos hablando de la misma circunferencia entonces nos vamos a quedar con esta información de acá todo lo de aquí lo voy a borrar ok como les decía estamos hablando todavía de la misma circunferencia porque antes del ejercicio 4 nos decían que para responder los ítems 4 y 5 utilizábamos esta circunferencia entonces vean que es importante también leer verdad que cuando llegamos a la 5 no digamos de qué nos están hablando es porque nos habían dado la información anteriormente entonces bueno en la 5 nos hablan de la misma circunferencia por eso incluso dejé la ecuación de la circunferencia ya la habíamos sacado anteriormente y nos va a servir acá y nos dan dos preposiciones la primera nos dice la recta X igual a 4 vean que aquí ya la recta no es Y igual a un número sino que es X igual a un número ok entonces aquí vamos a tener un cuidado es secante entonces nos dicen que la recta igual X igual a 4 es secante a esta circunferencia entonces tenemos que ver si es verdadero o falso y la segunda nos dice Y la recta Y igual a menos X vean que aquí es Y igual a menos X o sea no es un número sino que es la variable X negativa entonces y nos dicen que es exterior ok entonces es bueno que este ejercicio es muy bueno porque vamos a ver diferentes casos no simplemente vamos a ver cuando Y es igual a un número sino que también vamos a ver cuando X es igual a un número y cuando Y es igual a menos X bueno entonces tenemos que probar eso al final de cuentas es lo mismo simplemente que aquí obviamente como nos están dando X ya no vamos a cambiar la Y sino que vamos a cambiar la X ok entonces como nos quedaría para esta primera para la primera voy a ponerla aquí así para guiarnos esta la primera entonces para la primera nos quedaría en lugar de X voy a escribir 4 voy a menos 2 al cuadrado más abro paréntesis Y más 2 al cuadrado igual a 4 entonces vean que lo único que hice fue cambiar el X por un 4 ok para cuando tenemos la recta de la manera que es X igual a un número ahí si vamos a tener una pequeña diferencia entre la calculadora nueva y la calculadora vieja entonces se la voy a mostrar para que tengan un cuidado si todavía tienen el modelo anterior porque vamos a escribir la ecuación entonces vamos a escribirlo así en la calculadora pero vamos a tener un cuidado entonces primero paréntesis luego a 4 este luego menos 2 al cuadrado más abro paréntesis y aquí es donde vamos a tener que tener un cuidado vean lo que pasa cuando yo le pongo aquí una Y si yo le pusiera Y más 2 al cuadrado igual a 4 entonces vean que hice lo mismo simplemente que ahora como tenemos una Y aquí en la ecuación le puse una Y aquí si nosotros lo intentamos así resolver así nos va a dar un error de la variable porque esta calculadora solo toma cuando tenemos una variable una sola variable vean que aquí la única variable es Y para esta calculadora ella solo toma el X como primera variable si tenemos dos variables si la calculadora toma el X y toma el Y pero para una variable siempre vamos a tener que escribir X entonces vean que en la ecuación en la ecuación si está bien cambiamos el X que está aquí arriba lo cambiamos por 4 porque era X igual a 4 y todo lo pusimos igual entonces cambiamos el X por un 4 menos 2 al cuadrado más Y más 2 al cuadrado igual a 4 entonces nosotros sabemos que esto aquí es un Y pero en la calculadora si tienen este modelo anterior aunque aquí es un Y vamos a ponerlo en la calculadora como un X y todo lo demás normal entonces solo tener ese cuidado aunque nosotros escribimos un Y aquí en acá para la calculadora igual le ponemos un X entonces ahora todo igual shift calc igual bueno ahí era mejor que le pusieran menos 100 recuerde le damos igual y le ponemos menos 100 primero ella se queda aquí un rato calculándolo y nos da después la respuesta nos dice que es menos 2 le damos igual y le ponemos 100 y aquí vamos a ver si la respuesta es igual o si es diferente entonces acá la respuesta sería también menos 2 entonces vemos que para esta nos dio la misma respuesta en ambas nos dio menos 2 entonces habíamos dicho que cuando daba la misma respuesta entonces es una recta tangente la toca en un solo punto y bueno la primera nos decía que era secante entonces esa primera es falsa ya vimos que nos dio tangente ahora bueno les decía que con la calculadora negra es un poco diferente porque en la calculadora negra vamos a ver que si podemos hacerlo con la Y la calculadora negra si toma la Y como una primera variable no hace gran diferencia para esta calculadora entonces escribo todo igual en esta si la puedo escribir con una Y y vamos a ver que con la Y vean que aquí puse la Y vamos a ver que con la Y igual nos va vamos a poder resolverlo shift calc le ponemos aquí menos 100 ve que aquí nos pone una Y le ponemos menos 100 y aquí nos da entonces menos 2 le damos igual y le ponemos 100 y también nos va a dar menos 2 vean que aquí si con la Y si sirve entonces hay una pequeña diferencia para este ejercicio cuando es X igual a un número en la calculadora vieja aunque en la ecuación tenemos una Y le ponemos una X en la calculadora nueva le pueden poner un Y que no hay ningún problema ok bueno y la segunda entonces sería lo mismo solo que aquí vean que la Y ya no es igualada a un número sino que es igualada a menos X entonces igual la X la dejamos a como está X menos 2 al cuadrado más y la Y simplemente lo vamos a cambiar anteriormente era por un número pero ahora es exactamente lo mismo simplemente lo cambiamos por lo que está del otro lado del igual aquí tenemos la Y y lo que está del otro lado del igual es un menos X entonces simplemente vamos a poner aquí un menos X en lugar de la Y luego más 2 al cuadrado igual a 4 ok para esto no hay gran diferencia en la calculadora antigua o la calculadora nueva entonces voy a hacerlo solo con una calculadora vamos a escribir eso en la calculadora entonces abrimos paréntesis ponemos el X menos 2 al cuadrado más menos X entonces ponemos primero el menos luego alfa en la tecla cerrando paréntesis para escribir el X más 2 al cuadrado igualado a 4 entonces vean que él simplemente lo escribí tal a como lo escribí en la pizarra o sea el menos X también lo puse menos X aquí entonces vean que al final de cuentas lo que hice fue cambiar nos dieron que Y es igual a menos X entonces donde estaba la Y puse un menos X entonces ahora tenemos un X al principio que es positivo y uno aquí negativo entonces vamos a dar shift calc le ponemos aquí menos 100 le damos igual nos da una respuesta 0,58 le damos otra vez igual le ponemos 100 y nos da 3,41 entonces vean que nos dio dos respuestas diferentes si no me equivoco la primera nos había dado 0,58 y la segunda nos dio 3,41 habíamos dicho cuando da dos respuestas diferentes entonces es secante ¿verdad? ok entonces aquí tenemos que esta también sería falsa la segunda también sería falsa ya que tendríamos que es secante y nos están diciendo que es exterior de esta manera si ambas son falsas entonces sería la opción correcta sería la opción A ok que ambas eh perdón 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 la opción B la opción A más bien es que las dos son verdaderas la opción B es que ninguna es verdadera y vimos que ambas eran falsas bueno este ahí yo sé que me extiendo demasiado en el video pero es para que todos me entiendan además les enseñé este con las dos calculadoras aunque no hay gran diferencia pero hay muchos que se asustan y dicen oh no tengo la calculadora nueva, el modelo nuevo tengo que comprarlo o no tengo que comprarlo como pueden ver para la mayoría de los ejercicios la diferencia es mínima sé que hay unos en estadística que la negra sí hace un poco más de diferencia pero para mi parecer si ya tienen el modelo antiguo o sea bueno tampoco es tan antiguo este de acá con esto pueden hacer el examen perfectamente no necesitan gastar más dinero para comprar la otra calculadora entonces bueno de verdad por favor suscríbanse al canal si no lo han hecho denle me gusta al video y compartan con todos los conocidos que sepan que vayan a hacer bachillerato bueno también tengo una aplicación en la Play Store que pueden descargar y eso sería entonces por este video intentaré subir los siguientes ejercicios lo más pronto posible muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!